Vea, es para que ustedes que ven estos videos y que son tan amigos míos a ver si me ayudan Si, como no, eso que se los creo Se colaboran con una cosita, me hacen un favor pues Vea, es que un señor me dejó esperando Yo les voy a decir como es el señor A ver si ustedes lo han visto por ahí para que le comenten Un señor con un pantalón habano Con un saco granate Con una boina de cuero Con unas gafas de marco grueso Y que tenía un prendedor grande aquí Por si lo ven por ahí en la calle Para que me lo remitan a ahí, que le digan que deje de ser incumplido ¿Qué fue lo que pasó con él? Yo estaba un día ahí en la puerta del templo Entonces el hombre llegó y tal Y me dice, padre, hágame el favor Que es que a mí me está yendo muy mal en la vida La hija se me fue de la casa A mí me echaron del trabajo La señora me abandonó y se fue con otro Mejor dicho, me cayó la roya, me cayeron todos los males juntos ¿Usted por qué no me echa una bendición bien grande Y así como bien potente? Cuando él me dice que una bendición bien grande, bien potente Lo que yo me imagino es que él estaba pensando Que yo me iba a recostar así Que con toda la fuerza le iba a decir Dios te bendiga, padre, hijo y espíritu santo Como va a que le penetrara bien esa bendición Y yo le dije, no Mire, con todos esos problemas que le están pasando a usted Y como tiene la vida desorganizada Que lo echaron del trabajo Que usted se gasta la plata del mercado Se la gasta en juego Como he dicho, usted tiene muchas cosas desorganizadas Lo que usted necesita es una buena confesadita ¿Por qué no viene? Charlamos Y ahí Gormita nos sentamos Y comentamos las cosas Tal vez yo le pueda colaborar Le pueda ilustrar O lo pueda aconsejar un poquito Y entonces el tipo agachó la cabeza Y se puso como a pensar Dijo, sí padre Eso está muy bueno Pero lo que pasa es que Como yo tengo que hacer una vueltecita Así en la alcaldía Si usted me espera unos 15 minuticos Entonces listo Procedemos para la confesión Ya, bien pueda Vaya, haga la vueltica Yo me quedé ahí Pues para 15 minutos Me quedo aquí en la puerta Eso fue hace como 3 años y medio Y pues aquí todavía estoy esperando Entonces, si lo ven por ahí Que respete Y que no sea incumplido Que uno a mi Dios No lo engaña Vea, a mí me dio rabia pues Yo me puse como disgustado Dije, ve este viejo tan incumplido Me dejó aquí parado Pero a veces yo me pongo a pensar Porque como nosotros los curas También nos confesamos ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Confesarse es muy difícil Uno ir a decirle a un compañero Hermano, una actuadora y me confiesa Que cómo le parece que yo estoy esto Qué pena Cuando estamos confesando en Semana Santa Yo veo que hay gente que hace la cola Y cuando ya les va a tocar el turno Y de pronto uno se tiene que parar A repartir comunión alguna cosa Le dan gracias a Dios y se van Ya nos exhibiste Y ahí, siquiera no me tocó Eso de confesarse no es fácil La gente lo va aplazando Y va sacando disculpas Es que esto, es que aquello Es que era, que era Pero fue que, que fue que Con tal de sacarle el cuerpo a la confesada Y le sacan y le sacan plazos Y uno no sabe Que pronto Esa noche parí uno las patas Por ahí dicen Que mi Diosito Nos coja confesados Así que lo mejor Es que usted No haga lo que hizo ese otro Irresponsable Que me dejó esperando En San Antonio Cuando quieran A la orden Confesiones y gratis Vámonos a ver No haga lo que hizo ese otro No haga lo que hizo ese otro No haga lo que hizo ese otro